Siempre amante en Neco Ay se vea y pota se se por cosa son ser Ay se acoce la llave y maite viveja cojana bebe Pese a co y co hay acostumbrada y gustó macer Ay se vea y pota se se vea y pota se se vea y pota se se vea Como el reyereo me va a estar hoy y será bebe Con mi buena suerte siempre amante en Neco Tranquilidad Ay se vea y pota se se vea y pota se se vea y pota se se vea Se vea y pota se se vea y pota se se vea y pota se se vea Con mi buena suerte siempre amante en Neco Tranquilidad Gracias.